Tienes razón, Springtrap, ya no tengo a las chicas animatronics, pero no puedo hacerlo, y mi corazón se rompe mucho. No te preocupes, Candy. Pero eso no puedo deshacerme de tu corazón, si hace tiempo en su trabajo, tu corazón seré valiente y tiene que hablar a con ella y enamoras a Baby. Adecuadamente el amor es su vida, o si se presenta a Lilo y Stips y no tocar a nadie. ¡Odio a los niños! ¡Odio a los niños! ¡Qué asco me dan! ¡Qué asco me dan! ¿Qué está, maestros, hablando en el corredor? ¿A quién odio? ¡Odio a los niños! ¡Odio a los niños! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti! Desperdician sus vidas. Hillary Swank no se graduó de secundaria, ganó dos óscares, y uno de ellos se lo merecía. Va, dijiste que no lo embriagaste. No lo hice, lo juro. Tienes razón, le pongo un poco de vodka a mi bebida energética. ¿Alguno de ustedes quiere pasear en el caballito índigo? ¿Hay créditos extra por eso? ¡Oh, te comerán vivo en la universidad, muchacho! ¡Vivo! ¡Oh, sí! ¡Este lugar es una prisión! ¡Down, down! ¡Niños perdidos! ¡Down, down! ¡Niños y vodka! ¡Ya! 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 ¡Uu! ¡Ja, ja, 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 ja! Los buenos siempre enloquecen rápido. Suélteme, viejo. Se deshará de mí, pero no de la verdad, amigo. Esta escuela es una rueda para hamsters glorificada, dirigida por burócratas incompetentes que te aprueban en un examen, pero fracasarás el resto de... os. Los dedos en los oídos y canten... La, 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 la... Solo el alcohol hace tolerable la vida. Deben beber. ¡Beben beber! ¿Y si le sabe a alcohol? Tranquilo, la crema con sabor cubre los pecados. Y por eso decidí que Buenas Noches Gorila es el libro perfecto para leer en la playa. Dos estrellas por ti. Y una más, porque tendrás una vida difícil. Este viejo jugo uno le dio golpecitos a mí. Este viejo jugo uno le dio golpecitos a mí. Este viejo jugo uno le dio golpecitos a mí. Este viejo jugo uno le dio golpecitos a mí. Este viejo jugo uno le dio golpecitos a mí. ¡Fulgar! Se ve cansada. Tal vez necesita más café. Volverá a Dinamarca, España y Uruguay. Y promesan de escribirnos, aunque es mentira. Oigan, ¿saben por qué este es un cuaro? ¿Por qué parecen gallinas curuleras? ¡No! Ay, se me torciaron las pantinmedias. Edna, por favor, ni el sindicato te protege de esto. Dame una noche, cielo. Y te llevaré a Broadway. ¡Jamás! Edna, salió. Oh, oh. ¿Crees que fuimos muy lejos? ¡No! El alcohol te obliga a hacer cosas que siempre quisiste hacer. ¡Yo era el... ¡Ey, no era el... ¡Oh, no! Diario del cuarto grado. Exclusivo. Maestra Edria revela intimidades del director. Lo lamento. Realmente no sé qué pasó. Pues te pusiste en ridículo ayer, Edna. Yo sé que sí, pero no sé por qué. Ay, es lo más difícil que he tenido que hacer. Pero debo despedirte. Seymour, voy a llorar. Ven, toma mi pañuelo. Oh, ensayaba mi acto para la fiesta de los maestros. Pero ahora no tengo mucho que festejar. ¿Podrías dejarme sola? Desde luego. Hay una forma para tu seguro médico en mi escritorio. Yo no quería que la despidieran. Apuesto que la medicina para hamsters que añadimos fue lo que la alteró. Tal vez deba decirle Skinner que fue nuestra... ...